Detente sombra de mi bienesquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión porque en alegre muero, dulce ficción porque en penosa vivo, si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Más blasonar no puedes satisfecho de que triunfa en mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía.